La Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología inauguró su centro de simuladores de la Facultad de Ciencias Médicas, a fin de mejorar las capacidades y habilidades de los futuros profesionales de la salud. La Facultad de Ciencias Médicas tiene una capacidad instalada para aulas de clase, estación de primeros auxilios, cuarto de exploración, laboratorio de química, bioquímica, biología, microbiología, parasitología, entre otros, que se irán equipando en el transcurso de los años académicos. Contamos con una planta docente de profesionales médicos de diferentes especialidades, con vocación y sólidos fundamentos pedagógicos, deseosos de mantener el interés científico, capaces de guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos hemos puesto a la vanguardia en el currículo, integrando la simulación médica como estrategia didáctica, para familiarizar a los estudiantes con su futuro profesión. Al mismo tiempo, podrán comprender de forma objetiva y controlada la importancia del método ensayo y error, para adquirir habilidades clínicas previas al contacto real con el paciente. La UNICID cuenta con todos los requisitos del Consejo Nacional de Universidades para el ofrecimiento de carreras profesionales al nivel que el país amerita. Este es un día memorable para nuestra alma mater. Inaudar el Centro de Simuladores Médicos materializa el compromiso de UNICID de brindar la formación integral e innovadora a sus estudiantes. Finalizo compartiendo una frase de Platón que resume el sentido de la profesión médica. Donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Muchas gracias. Marcos Medina, Noticias 12.